Mientras miles de compatriotas en la más absoluta pobreza reclaman tierras o asistencia al Ministerio de Agricultura para poder sobrevivir, ministros de turno en aparente componenda con dirigentes campesinos inescrupulosos son implicados en multimillonarios desvíos de fondos, dinero que debía llegar a los más pobres, pero que termina en la cuenta bancaria de los más avivados. El sector productivo creo que entendió y está acompañando la hoja de ruta. Los ex ministros Enzo Cardoso y Rodi Godoy y otras 17 personas son supuestamente parte de un esquema montado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para desviar entre 2012 y 2014 la nada despreciable suma de 68.000 millones de guaraníes. Más 700 millones que tendrían que haber llegado a los productores, a pequeñas familias para el desarrollo agrícola y que esta plata en realidad no ha llegado. Están acusados por estafa y lesión de confianza. Enzo Cardoso, sospechoso de desviar 59.500 millones de guaraníes y Rodi Godoy, 8.500 millones. Tengo los documentos que acreditan la transferencia de fondos, están las obras, está el desarrollo. De tal forma se dedicaron a chicanear el proceso que hoy son los únicos con causas pendientes. De los 19 acusados, 7 fueron sobreseídos, 5 afrontan juicio oral y los demás se acogieron a salidas alternativas. El objetivo parece claro, dilatar el proceso hasta lograr la prescripción de la causa. Ya nos sorprende a estas alturas, ¿verdad?, de que por alguna vía se intente impedir el procesamiento de una persona. Son recursos bastante poco fundados. El dinero debía ser distribuido a 188 comités de productores frutiortícolas, pero se desviaron por el camino y el dinero nunca llegó. Los ex ministros también tienen otra causa por lesión de confianza, estafa, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos por el presunto desvío de 3.700 millones. Provienen del FONACIDE, la mayor parte del dinero, y este dinero del FONACIDE, que tenía un fin específico, en realidad fue utilizado, por ejemplo, para pagar 2.400 millones de estiércol, que según los elementos de sospecha ni siquiera fue adquirido. Y además, si se hubiese adquirido, según el informe de los técnicos del Ministerio de Agricultura, esto hubiese ocasionado daños irreparables al suelo, por ejemplo. El dinero era para proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario y del Frente contra la Pobreza, durante 2011 y 2012. Según la Fiscalía, Enzo Cardoso desvió 1.200 millones y Rodigo doy 2.500 millones. Autorizaron los desembolsos sin que existan proyectos para los campesinos, según el Ministerio Público. Hay elementos de sospecha suficientes que fundan la imputación. El dinero se le desembolsó sin justificación a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas. Cuatro dirigentes de esta ONG ya están condenados hasta a 11 años de cárcel. Cobraron sumas siderales para proyectos que no existían. Quienes autorizaron estos pagos fueron dos personas, Enzo Cardoso y Rodigo doy, según la Fiscalía. En su momento vamos a demostrar, así como lo estoy haciendo, en mi imposición de medida y en la indagatoria, en donde he presentado documentos que puedan avalar mi gestión porque fui ordenador de gasto. Los exministros fueron imputados en diciembre de 2013 y acusados en septiembre de 2014. El MAC debía apoyar la economía de pequeños productores, pero entregó el dinero a personas que nada tenían que ver con los comités. Hay la sospecha de producción de documentos no auténticos porque se presentó facturas que no le corresponden a la persona que figura como su autor para justificar los gastos. Las evidencias mostraban que el dinero fue a parar a las cuentas de los dirigentes y hasta de sus esposas y de otros familiares, pero nunca a los productores campesinos. Porque más allá de que puedan existir razones políticas como trasfondo, creo que la mejor forma de responder a las denuncias es afrontarlas ante la justicia y sobre todo ante la opinión pública. La fiscalía cree que los proyectos por los cuales Cardoso pagó no reunían los requisitos que pedía el manual del programa del Ministerio de Agricultura. El dinero desapareció y el proyecto jamás se ejecutó.